Les voy a mostrar el clima ahora, les voy a mostrar otro panorama que no es tan alentador y tiene que ver con lo que está sucediendo en Palma Sola, porque van a encapsular este centro de rehabilitación, ya lo encapsularon en realidad, y tenemos entendido de que esto va a estar durante varios días de esta manera en el mundo para que nadie pueda, obviamente, ni entrar, ni salir y así evitar casos de COVID. A ver, tú nos cuentas más. Buen día. ¿Qué pasa con la cárcel? Ni abogados. Solo oficiales de diligencia van a poder ingresar para notificaciones respectivas, siempre y cuando sea de suma necesidad. Es por ello que también las visitas se han suspendido. La situación, vamos a decir que están tratando de controlarla, ¿no? Porque recordemos que ya el año pasado no se logró, incluso hubo gran cantidad de reos que perdieron la vida a causa del coronavirus. Entonces, eso es lo que se quiere prever en esta situación en estos días y se espera que por lo menos una semana más se dé esta situación y se realizará una nueva evaluación para ver cómo está la situación. Estamos viendo justo aquí fuera es donde se pone toda la gente, toda la familia de los internos a esperar a que pueda darse la autorización para ingresar, pero hoy no hay nadie. Eso sí, hay una persona que ha llegado preocupada por su hijo. Está aquí, vamos a conversar con esta señora. Hace un momento se nos acercaba también, nos decía que no sabe cómo está su hijo, no lo ve hace días. Señora, buenos días. ¿Desde cuándo no ve a su hijo? No, es que yo no pude venir con esta situación de la pandemia y por estar preocupada de venir a averiguar si había visita o no para poder venir, no mandar encomienda. Y por eso me encuentro con que no se puede estar muy preocupada yo por mi hijo porque tengo un hijo ahí adentro. ¿Cuánto que no lo ve a su hijo, señora? Yo no vine desde que comenzó la pandemia, o sea, terminó de la pandemia y volvimos, ¿no ve? Ahí vine una sola vez y de ahí no pude venir porque todos estábamos sin plata, así que tenía que volver a trabajar porque también tengo otros hijos adentro. ¿De dónde viene usted, señora? Yo vivo en Guarnes, allá en Norte, sí, yo vendo aquí en Abasto Nuevo, o sea, de vez en cuando. Ahora vine por eso es que madrugué para averiguar, sí, eso es. ¿Qué vende usted, señora? ¿Cómo se gana la vida? Yo hago de todo, hago empanada, salteña, ahora me vine con torta. Ahora en esta vida hay que trabajar de todo, ahorita hay que saber hacer de todo para ganarse el pan de cada día. La situación está muy grave y con las horas pocas que salimos a vender, entonces hay que tratar de acomodarnos. Ahora, ¿qué espera? ¿No puede ver a su hijo? ¿Qué va a hacer, señora? Lo único es esperar y pedir a Dios que esté bien, es lo único que me queda porque no hay de otra. Hay que respetar las leyes de aquí, también de ante Dios. Es único pedir a Dios y que esté bien, eso sería. Muchísimas gracias, señora. Ahí estamos viendo, ¿no? Es la única persona prácticamente que ha llegado fuera del penal de Palmazola para tratar de averiguar si es que puede ingresar, pero lamentablemente no se puede. Sí, nos damos cuenta el dolor que pueda sentir la señora al no poder ver a su hijo, como ella deben haber muchos familiares también. Ahora, recordemos lo que en días pasados dijo el director del régimen penitenciario de que, primero, los casos sospechosos de COVID-19 que ya se han tratado, las pruebas correspondientes a ellos saldrán en los próximos días. Y también ha declarado que, de alguna u otra forma, se está haciendo esto como una acción preventiva para que, justamente, no corra, no se expanda el virus dentro de esta y otras cárceles que también se planea hacer algo similar. Ahí estamos viendo cómo la señora, de alguna forma, trata de obtener información. Ahora, sería importante, el mundo, no sé si usted puede hacerlo, consultar a la señora si ella tiene conocimiento de si su hijo tiene alguna enfermedad de base. Y es por eso también su preocupación. Recordemos que hay casos sospechosos, pero que no han sido confirmados todavía del todo. Bueno, ahora vamos a retomar el contacto con el mundo. Sin duda, hay muchas historias detrás de situaciones como la que estamos contándole, expresando, además, preocupación la mamá por el hijo que no puede ver y no tiene contacto con él tampoco. Vamos a dar seguimiento a esta información. Gracias, El Mundo Gutiérrez. Vamos a continuar con más 6 de la mañana con 13 minutos.